Procesaron a Novelino por las amenazas contra Chiarela y un funcionario provincial. El Juzgado Federal de Venado Tuerto procesó con prisión preventiva en el día de ayer a Mauro Nahuel Novelino como autor del delito de coacciones agravadas por tener las mismas como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. Se trata de la causa iniciada el pasado 24 de enero a raíz de la denuncia formulada por Sergio Maidana, funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, sobre amenazas recibidas vía WhatsApp y por su intermedio, destinadas también al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarela. En la resolución, el Juzgado Federal Aurelio Cuello Murúa analizó los distintos elementos de pruebas recolectados, teniendo en cuenta principalmente que la línea desde la que provenían las amenazas se encontraba a nombre de Mauro Nahuel Novelino. Conforme con la información brindada por la empresa de telefonía, el trámite de alta se realizó de manera telefónica, sin que resulte necesaria la presentación de ningún tipo de documentación. Las llamadas y mensajes de texto además impactaron en la antena cercana al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, siendo este el lugar donde el imputado había sido trasladado y además en algunos mensajes de texto recibidos se referían al mismo como Nahuel y la foto de perfil de la aplicación WhatsApp se correspondía con esta misma persona. El 24 de enero, el funcionario provincial recibió un mensaje que le consultaba si tenía contacto con los de arriba para que transmita el siguiente comunicado. Decíles que me dejen de trasladar de acá para allá, porque hay balas para todos, empezando por Chiarela. Mientras que dos días después recibió otro mensaje que decía iHDP, hay balas para todos.